¿Qué tal? Soy Roque Huachiré, jugador del Sibon FC y juego de volante mixto. Me siento bien, la verdad contento, contento por estar acá en la ciudad, la verdad muy buena y nada, preparados para lo que se viene. Bien, la verdad que bien, los compañeros me recibieron de la mejor manera, con alegría y la verdad estoy muy contento acá. Bien, la verdad yo creo que viene haciendo un buen campeonato, ahora terminó en la semana y nada, ahora preparados ya para lo que va a ser la Liga y ya que va a estar dura. No, y de mi parte vengo a dar mucho trabajo, a tratar de ayudar al equipo para bien. Sí, yo estuve jugando por Paraguay, jugué en el Club Libertad de Paraguay, fue donde debuté, después fui a jugar dos años en Perú y ahora me toca jugar acá en Sibon FC. Y la verdad que son grandes, a corto plazo es poder llegar a semifinales, llegar a la final y poder campeonar, que es el objetivo que tengo. Sí, la verdad que sí, que sigan apoyando, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros en la cancha para poder llegar al objetivo.